¡Ey! Organizados Movimiento Ciudadanos por Venezuela Con Patricia Betancourt y Milsi Liebetsait Organizados hoy con Bienvenida, querida Rocío, a nuestro programa. Para nosotras es un placer tenerte hoy con nosotras. Gracias, estoy muy contenta. Desde Venezuela les mando un saludo y un grato placer estar con ustedes. Sí, otra guerrera venezolana que está trabajando allí, en el terreno. Gracias, y me encanta ver el background que tienen tan bello de fotos de nuestra querida ciudad Caracas, que está cumpliendo 454 años. Del 13 al 19 al 25 va a haber toda una programación por Caracas, ciudad soñada. Ah, pues mira, aquí tengo yo detrás de mí el famoso pico Ávila. Cerro Ávila, sí señor. El Cerro Ávila, que los caracas cantan hoy. Y la ciudad universitaria, patrimonio de la humanidad, hecha por el arquitecto Villanueva, mi alma mater. Ah, mira, cuántas cosas aprendemos. Hasta yo que soy de allá, de Venezuela y no de Caracas. Cosas que no sabía. Bueno, para mí fue bien difícil, digamos así, elegir las imágenes del día de hoy porque, por supuesto, me trajo muchísimos recuerdos de la ciudad natal y me trajo así como que muchísimo lo que se llama en alemán Heimat, esa sensación de nostalgia, ¿no? Y bueno, hablando de la nostalgia, queríamos preguntarte primero que nada, ¿Quién eres tú? ¿Y dónde naciste? Tan lindas ustedes. Nunca me gusta hablar mucho de mí, pero bueno, esta es una oportunidad porque esta es una conversación muy grata con ustedes. Bueno, yo soy venezolana, de alma, corazón, de vida, pero yo nací en Colombia, en Barranquilla, que está en la costa, que por cierto tengo dos paisanas muy importantes, una de ellas es Shakira, Shakira, Shakira. Y la otra es Sofía Vergara, que han triunfado en el mundo, también nacieron allí en Barranquilla, que es la costa de Colombia, junto con Cartagena y Santa Marta. Pero mis padres migraron a Venezuela, me trajeron muy pequeña a los tres años, y bueno, prácticamente yo soy venezolana, como les dije al principio, de alma, corazón y vida. Aquí me casé, aquí nacieron mis dos hijos, aquí hago vida profesional y amo a Venezuela, bueno, profundamente, ¿no? Entonces, bueno, esa soy yo, soy licenciada en filosofía de mi alma mater, la universidad central que tiene Patricia allí atrás. También soy egresada de un máster en la misma universidad. Y bueno, estoy dedicada a la promoción, a la defensa, a todo lo que tiene que ver con que nuestro país sea un país donde los ciudadanos tengamos oportunidades, donde vivamos en libertad, donde tengamos la posibilidad de crear, de innovar, para construir una sociedad de ciudadanos libres y responsables. Esta es mi labor en la institución donde trabajo de hace unos cuantos años, que se llama el Centro de Vulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Se dice libertad, que sé que vamos a hablar de eso más adelante. También tengo una especialización en, precisamente, instituciones como estas, sin tanso, organizaciones sin fines de lucro, tanto del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas del INCAE de Costa Rica y del IESA, aquí en Venezuela, que es ese Instituto Superior de Estudios Administrativos, que es muy importante, además, a nivel regional. Y también hice un, lo que llamamos, un Think Tank MBA con Atlas Network en Washington, que eso me ha dado también muchísimas herramientas para el desarrollo profesional de mi trabajo, porque para ser un gerente, un ejecutivo de una institución como esta, hay que saber un poco de todo y hay que ser multitasking. Entonces, adoro lo que hago y me encanta hacer por los demás y por mí y por mi familia y por mi hijo. La sociedad, poner un granito de arena para que seamos mejores y más felices. Yo te quería preguntar algo. Dime una cosa, vivir en Venezuela es un desafío para ti. Es un desafío permanente, es un reto permanente, es una vida bastante movida. No hay tiempo para el aburrimiento. No te puedes aburrir. Todos los días siempre hay algo en lo que tienes que conocer, aprender y poner esas herramientas en funcionamiento. Es un desafío permanente porque, bueno, ayer, por ejemplo, tenía mucho miedo con esta reunión, porque ayer hubo una caída de internet en todo el país. Incluso le mandé a Missy, oye, ojalá mañana ya esto se haya solucionado. Este es un tema permanente, el tema de la conectividad. Ahora podemos pasar en Caracas, pocas, pero también que afectan dos o tres horas sin luz. En el interior es mucho más profundo esto porque hay estados que pasan siete, ocho horas sin luz. Entonces, el vivir con ese ritmo de fallas en los servicios básicos, pues el agua, por ejemplo, yo tengo agua nada más 20 minutos o 30 minutos de ocho, ocho y media de la noche, porque durante el día no llega el agua. Entonces, hay que cuidar el tanque del edificio, etcétera. Bueno, aquí hemos además aprendido a sobrevivir, a resistir, a ser resilientes. Y yo lo siento como mujer, como madre, como amiga, como esposa, como ciudadana, que es un reto permanente, como tú dices, Patricio. El manejo del tiempo es distinto al manejo del tiempo que nosotros tenemos aquí. Aquí uno está ocupado, está corriendo de un lado a otro, pero la mayor preocupación es realmente si hay cola o no, o si hay alguna demostración, qué sé yo. Pero allá de verdad que el tiempo se organiza distinto. Yo, bueno, nosotras hemos realizado un programa también con otra asociación en Venezuela y ese programa lo tuvimos que repetir varias veces porque era imposible tener un programa completo. Se caía la conexión, había problemas con los micrófonos, o sea, había siempre algo que lo impedía. Rocío, hay algo que me llama la atención. Tú te consideras una persona a la cual el pensamiento le es lo más importante. El pensar, el reflexionar, ese ha sido el estudio que has tenido, eso han sido todas las especializaciones que has hecho. ¿En qué momento llegaste a decidir mi pensamiento, pero ese pensamiento con la acción? ¿Qué sucedió? ¿Qué hecho te marcó para empezar a crear cosas como esta asociación, por ejemplo? Bueno, esta asociación no la creé yo sola. Cuando hablemos de Cedice, pues les contaré un poco cómo fue su fundación. Pero siempre fui muy inquieta desde jovencita. En el liceo participaban todas las actividades en las que pudiera incluir y tener actividad y acción. No solamente la parte de deporte, sino la parte comunicacional, que también me gusta mucho en el periódico del liceo. Luego, cuando entro a la universidad, pues ya eso es otro mundo donde, verdad, tienes que ser muy participativo, porque hay cualquier cantidad de actividades en la universidad que te obligan a ello. Y siempre fui parte, pues en mi escuela de filosofía, del grupo de teatro, porque me encantaba también el tema de la expresión, de la expresividad. Cuando salí de bachillerato también me inscribí en una escuela de teatro porque quería expresarme. Y el teatro te da esa forma de la oratoria, de la respiración, etcétera. Entonces, bueno, siempre fui muy activa y en la universidad, pues en mis años cuando estudié, por supuesto, la universidad siempre ha sido un centro de muchas ideas izquierdistas, ¿no? Y bueno, mis profesores, estudié filosofía, así que mis profesores eran totalmente comunistas, que influenciaban muchísimo. Pero empecé con otros profesores a conocer la doctrina del liberalismo, que hablaba de la libertad, pero la libertad en el buen sentido de tu individualidad puesta en función de lo que haces y no en el colectivismo, esa cosa que el comunismo quiere llevar al individuo y dominarlo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a leer este tipo de doctrina, empiezo a conocer pensadores tan importantes en la doctrina del liberalismo como Bédric Hayek, Venezuela tuvo un pensador fundamental para estas ideas que fue Carlos Rangel, que todavía se sigue leyendo sus obras del Buen Salvaje, el Buen Revolucionario. Entonces, empecé a leer y a partir de allí, pues mi pensamiento cambió y me fui incorporando en organizaciones principalmente empresariales, porque bueno, el tema de la libre empresa es eso, cómo el empresario pone su conocimiento, su creatividad para resolver problemas de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Y saber administrar los recursos escasos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me fui metiendo y la verdad es que mi vida cambió cuando descubrí que es a partir de la libertad individual, del respeto al otro, de los derechos de propiedad, cuando es importante que son producto de tu esfuerzo y eso hay que defenderlo, eso hay que salvarlo y hay que tratar de que esos principios fundamentales que son los que guían mi andar por la vida sean respetados y garantizados, al igual que los tuyos y los de las demás personas. Mi pregunta es, ¿esto fue antes o después de Chávez? No, por supuesto, mucho antes, mucho antes. Siempre es muy crítica de los gobiernos anteriores porque, bueno, siempre ha habido como en Venezuela, por ser un país con una renta tan importante, la renta petrolera, siempre los gobiernos han tratado de, más allá que incentivar, proteger a los ciudadanos. Entonces, es un Estado muy protector y eso no motiva el emprendimiento, no motiva ni estimula el esfuerzo, ¿no? Pero, sin embargo, disfrutamos de libertades en muchos ámbitos, aunque estuvieron aquí las libertades económicas restringidas por 30 años. Esto es antes de Chávez. Y el tema de, bueno, de la protección, de poner controles, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre ha habido en Venezuela, ustedes cuando vivieron aquí, pues seguramente sufrieron muchas de las cosas porque no hay libertad de precios como puede haber en el país de ustedes, que, bueno, pues tú puedes escoger el que te adapte más a tu bolsillo y no poner un control que te limita la posibilidad de que haya una oferta grande, ¿no? Entonces, Venezuela siempre ha sufrido ese tipo de cosas. Ha sido muy socialdemócrata por el tema de la renta, del exceso de esta renta petrolera. Pero, claro, ya llegamos al colmo cuando vino este régimen que sufrimos hace casi 22 años, creo ya que estamos llegando a lo que es el cumum, el cumum de esas medidas que limitan la posibilidad de que el individuo logre alcanzar lo que desee para su vida y para su familia. Efectivamente. Fue interesante porque esta teoría del liberalismo realmente ha tomado mucha fuerza entre los venezolanos ahora cuando entendemos un poco más de qué se trata lo otro. Así es. Yo lo sabía y... Así es. Bueno, se dice la institución donde estoy, donde he hecho mi vida, mi recorrido, va a cumplir este año creo que 37 años. O sea, nosotros empezamos muchísimo antes. Además, ¿sabes por qué? Porque precisamente la universidad, como yo les decía al principio, la izquierda es lo que dominaba el conocimiento y el pensamiento. O sea, yo como estudiante de filosofía veía Marx 1, Marx 2. Sí. Hegel 1, Hegel 2. O sea, además, con los profesores maravillosos, pues, profesores con un conocimiento. Pero yo como una joven que estaba entrando a la universidad de filosofía, siempre me gustó desde bachillerato, filosofía y letras, quería estudiar yo. Pero en el momento que yo entré a la universidad, las carreras se dividieron. Y una era letras y otra filosofía, pues entré en filosofía. Pero, o sea, te lavaban el cerebro prácticamente, ¿no? Aparte, bueno, veías los filósofos clásicos, Platón, Sócrates, Aristóteles, que es una maravilla, porque fue en Grecia donde fue la semilla de la creación de Occidente, de lo que vivimos hoy en día, de todos estos adelantos, de los valores tan importantes de Occidente, nacen en Grecia, ¿no? El valor de la libertad, el valor del... Entonces, claro, te lavaban el cerebro. Y esa era mi escuela de filosofía que era muy pequeña, pero en todas las escuelas de la universidad. Y no solamente la central, que es una universidad pública, sino en las universidades privadas también, porque eso fue la formación de los profesores en Venezuela, pues. Que ya, como tú dices, Patricia, eso ha cambiado bastante. Tenía que venir, entonces, un régimen de ese tipo para que el cerebro entendiera que no es por ahí que se logran los cambios y las mejoras y la prosperidad de los individuos. A través de, bueno, el trabajo, el esfuerzo, pero que tiene que haber un marco que te lo permita y que no intervenga en tu acción, sino más bien que abra las oportunidades, ¿no? Sí. Qué interesante, Rosario. Yo me quedo con varias palabras aquí. La libertad económica, la libertad de pensamiento y estas libertades a través de las ideas y las ideas a través del aprendizaje, del conocimiento. Y yo creo que este es el marco principal, si no me equivoco, de Cedice. Yo creo que, bueno, podremos comenzar un poco a hablar sobre qué Cedice y cómo se fundó. Sí, bueno, Cedice es una institución que, como les decía antes, creo que vamos a cumplir. Nos fundamos en 1984. Sí, vamos a cumplir como 37 años. Además, la fundaron un grupo de empresarios e intelectuales, 40 en un inicio, precisamente por ese boom de las ideas izquierdosas que había en Venezuela, de la educación, con todos estos temas de la izquierda, de la revolución, etcétera, etcétera, y decidieron, porque ya ellos estaban conectados con instituciones distintas del mundo que procuraban y promovían los principios de la libertad. Una de estas instituciones era la Sociedad Monttelerin, fundada por todos estos economistas importantes que yo les comentaba antes, que fundadores de esta doctrina del liberalismo y de las ideas de libertad, a raíz de que había terminado la Segunda Guerra, bueno, cómo fortalecer las ideas de la libertad en el mundo. Y se reunieron en Monttelerin, en Suiza, por eso se llama la Sociedad Monttelerin, se siguen reuniendo, y a partir de allí, pues, empezaron a trabajar, bueno, cómo las ideas de libertad tendrían que formar parte de las políticas públicas, etcétera, y varios venezolanos, fundadores de CEDICE, pues participaban en esas reuniones. Y tuvieron, pues, la idea maravillosa de hacer un centro como este en Venezuela. CEDICE es una asociación civil sin fines de lucro, se llama Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. ¿Por qué el conocimiento económico? Porque, precisamente, había restricción de las garantías económicas, no había libertad económica, en Venezuela no hay libertad económica, para que la gente tenga la posibilidad de operar sin restricciones, sin intervención del Estado, sin controles, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro conocimiento económico era a partir, precisamente, de la libertad económica, el fortalecimiento de la libre empresa, como aquella que genera riqueza, bienestar y empleo, etcétera, y para la libertad, porque la libertad lo que contiene todo esto. Entonces, nos fundamos como Organización Sin Crímenes de Lucro, que promueve, educa y forma en estos principios y valores de la libertad individual, la economía de mercado, o la libertad económica, el respeto y garantía al derecho de propiedad, que el gobierno sea limitado, y los valores, por supuesto, todos ellos que fundamentan una sociedad de ciudadanos éticos, libres y responsables. Porque una sociedad donde la libertad sea el fin, esté fundamentada, valga la redundancia, por instituciones sólidas que le permitan al ciudadano la garantía de que estos valores y derechos se van a respetar, pues precisamente es la misión, la visión y la función y la acción que tiene la institución para, bueno, cambiar a Venezuela y lograr prosperidad y progreso. Y siguen siendo válidos desde la Grecia, desde Grecia, que yo les comentaba, hasta nuestros días. Y en Venezuela, pues a raíz de el endurecimiento de los controles y de la poca libertad que tiene el individuo y las restricciones, la pandemia contribuyó a que las restricciones a la libertad aumentaran, ¿no? Entonces, hemos descubierto, bueno, nos satisface, pues, que esa semillita que nosotros hemos sembrado ha tomado bastante vuelo, ha crecido, se ha convertido en un árbol muy fructífero que cada vez más gente se da cuenta que no quiere que la controlen, que quiere libertad, que quiere posibilidad de progresar y entonces estas ideas han calado en el pensamiento de las personas y de los jóvenes, sobre todo, que son los que ven más limitada su posibilidad de progresar, ¿no? Ven limitadas sus oportunidades y por eso, bueno, Venezuela ha sufrido. Qué interesante lo que nos estás diciendo, Rocío, porque además hemos tratado diferentes temas en este programa con diferentes asociaciones venezolanas por el mundo, ¿no? Pero este es un tema de mucho análisis, muy profundo y muy importante, ha adquirido una importancia enorme en este momento y además se ha convertido en un tema subversivo, me imagino yo. O sea, ustedes son subversivos porque lo que piensan, lo que proponen está absolutamente en contra del régimen que tenemos ahora en Venezuela. Yo te quería preguntar ¿cómo llevan esa situación ustedes? ¿Cómo es esa relación de CEDICE con el régimen y cómo es? ¿Hay represión? ¿Tienen problemas? Cuéntanos. Sí, nosotros llevamos nuestra labor y siempre muy abiertos y defendiendo nuestros valores y nuestros principios porque eso es en lo que creemos y en lo que pensamos y accionamos para que sea una realidad porque es la mejor forma de obtener desarrollo, crecimiento y prosperidad para los ciudadanos. Hemos sido atacados, sí, por nuestra labor a nivel verbal, a veces a través de los programas que tienen los personeros del gobierno, pero sin embargo yo creo que nos respetan. Nos respetan porque no nos los han dicho por supuesto, porque nosotros hemos sido muy sólidos y tenemos una reputación de defensores de estos valores a no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. Entonces, si tú tienes una línea de acción doctrinaria con unos principios sólidos y fundamentales no hay argumento que los destruyan y que los acabe sino más bien esto te permite continuar tu ruta por donde te la has trazado. Nosotros tenemos un trabajo a nivel de todo el país como les decía no solamente con la divulgación que es como nuestro primer eje transversal que es el divulgar todas las cosas sino que nosotros hacemos muchas otras cosas hacemos formación de jóvenes de líderes de activistas de emprendedores de líderes empresariales en estas ideas porque hay que reforzar el conocimiento también a los jóvenes que quieren emprender algo de que siempre el emprendimiento la empresarialidad está en función de atender aquellas necesidades que tiene el consumidor y para ello tiene que tener libertad económica para hacerlo ¿no? entonces formamos tenemos un programa muy lindo en colegios en cuatro estados de Venezuela que se llama Economía de Mercado para Jóvenes y Niños donde les explicamos a los niños a través de cuentos infantiles cómo se desarrolla la economía de mercado y cómo tú como individuo todo lo que haces tiene un costo y tiene un beneficio desde el primer paso que das todo tiene un costo y tiene un beneficio entonces es muy bonito ese programa además de que hacemos mucha investigación y propuestas de políticas públicas para cuando haya la posibilidad de ponerlas en práctica porque hay que siempre pensar en el futuro cercano y en cómo cambiar las cosas que están malas por cosas buenas entonces hacemos permanentemente propuestas ya están ahí esas propuestas para cuando venga otro gobierno pues aquí están las propuestas que nosotros queremos que se lleven adelante en educación en economía en salud en todos los temas que abarca una sociedad y a los individuos que la conforman entonces por eso pues sufrimos ataques pero no nos amilanamos no paramos nos defendemos y seguimos es un poco cuando lo dices así en este momento ¿verdad? es un poco como trabajar en la utopía parece ¿no? ahora más que nunca porque en un determinado momento cuando ustedes comenzaron bueno Venezuela era un país que todavía tenía grandes posibilidades de que lo que lo que dijiste es muy cierto Venezuela nunca fue realmente un país liberal no y eso es lo que mucha gente tampoco sabe la gente por fuera no lo sabe pero ahora ahora con la situación en la que está yo te escucho hablar y digo bueno en este momento suena utópico para Venezuela es como como que trabajaras en un futuro muy lejano y que parece inalcanzable ¿no? pero fíjate que les comentaba al principio de la fundación de Cedice de estos empresarios que muchos de ellos de nuestros fundadores están todavía en el país con todas las dificultades que es producir y tratar de apoyar a tus consumidores con aquellos que requieren pero están aquí para mí los empresarios venezolanos son unos héroes que han logrado pues mantenerse a pesar de todas esas dificultades que tú nombras Patricia pero pero sí puede ser una utopía pero nosotros creemos que el futuro no es tan lejano que el futuro está cerca y que hay que fortalecer la democracia liberal que hay que fortalecer sus instituciones porque la institución el derecho de propiedad es una institución la libertad de expresión es una institución y como instituciones esas instituciones intangibles ¿no? que la gente no las ve como instituciones pero son instituciones que hay que respetar que hay que garantizar que hay que mantenerlas una cosa es la institución física que también hay que cuidarla porque como saben aquí hubo y todavía hay nosotros tenemos un observatorio permanente de las vulneraciones al derecho de propiedad que ha sido bueno que es atacado permanentemente ¿no? y que hubo muchas expropiaciones y tenemos ya una propuesta Patricia para restituir a las personas esos activos que les fueron expropiados de alguna manera habría que actualizar todo lo que es esos activos que fueron expropiados tanto en el campo como en las ciudades de empresa pero ya tenemos una propuesta de política pública para la devolución de esos activos expropiados habrá que hacer por supuesto una actualización económica porque no van a tener el mismo valor que hace cuando empezaron las expropiaciones 8 o 9 años pero nosotros tenemos un seguimiento permanente y un mapa de todo lo que se expropió se invadió se estatizó etcétera etcétera que bueno que todas esas propiedades han contribuido al deterioro que ha tenido nuestro país a la crisis para nosotros la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela es producto de las expropiaciones que dejaron al campo sin productividad y esta crisis alimentaria es producto de eso entonces bueno eso hay que y bueno y tenemos las propuestas es una utopía pero hay la esperanza la esperanza de que si lo vamos a lograr y la gente va a volver a tener su propiedad y se le va a respetar y se le va y que no sigan pues que no sigan porque aunque no es una expropiación es absoto hacia al público como lo hacía el señor Chávez hay una calladita porque un control de precios es una expropiación el que tú no tengas una moneda en el cual con la cual puedas ahorrar labrarte tu futuro tener oye la posibilidad de adquirir los bienes que con tu esfuerzo tú logras eso es una vulneración a tu derecho de propiedad de tener una moneda sana entonces son esas cosas que la gente a lo mejor no las ve no las vislumbra pero que son también afectaciones a tus derechos hay una cosa que siempre digo y es que hay que trabajar para el sueño o sea no sirve solo soñar sino que hay que estar preparado porque por eso mucha gente que se gana la lotería pierde todo porque simplemente sueña pero no trabaja para el día que lo tenga así que el trabajo de ustedes es maravilloso además tiene un gran alcance a Milcy sí sí no y yo digo también que cuando va a ser el momento de sembrar esas semillas si no es ahora en algún momento va a tener su agua y va a crecer y se va a desarrollar pero hay que ir creando las bases y esa es la importancia del trabajo de ustedes el estar formando todo ese piso que en algún momento va a crecer va a surgir y va a recuperarse quizás no ahora quizás no en un año pero quién sabe en cinco o diez años Rocío y hay una palabra importante que es la del respeto y el respeto del trabajo que ustedes han realizado también contribuye a que se les respete a ustedes y el profesionalismo yo tuve la oportunidad de trabajar con Rocío en un evento en común y de verdad que en ese momento me sorprendió lo profesionales que eran y todas esas las intervenciones o sea era una cosa muy bien hecha y muy profesional y hablando de ese profesionalismo les invito a todos previamente a visitar esa página web que tiene Sedices increíble o sea la cantidad de proyectos la cantidad de eventos la cantidad de escritos de publicaciones es una cosa que es muy grande pero háblanos ahora un poco sobre los premios han tenido también unos cuantos premios en todo este transcurso de años sí 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 de verdad cosa que nos satisface porque como les decía se dice reconocida por su labor también internacionalmente cosa que nos satisface hay un ranking de Sting Town de todo tipo que hace la Universidad de Pensilvania el Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Pensilvania y se dice siempre sale entre los mejores 100 del mundo entre los primeros de América Latina siempre ocupamos el segundo el tercer lugar dentro de nuestra línea de acción que es la promoción divulgación información de estos valores de la democracia liberal como hemos venido hablando porque ellos califican allí este ranking hay de todo tipo de institutos y de centros de pensamiento científicos culturales de izquierda de derecha de pensamiento etcétera y bueno nosotros gracias a Dios seguimos estamos muy bien calificados y esto no es porque yo vote porque yo no puedo votar pero el mundo que nos conoce nos ve de esa manera ¿no? como un centro serio con una reputación muy importante y eso de verdad estamos en una línea doctrinaria clara y eso nos satisface muchísimo hemos recibido sí algunos reconocimientos por nuestro trabajo el programa que les comentaba de economía para niños ha obtenido el premio Templeton de apoyo a la formación de jóvenes yo recibí el premio Giancarlo Ibargüen de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala a través de Atlas Network siempre estamos tratando además de participar en algunos de los concursos que haya por allí con los trabajos que hacemos y siempre hemos sido reconocidos también a nivel nacional hemos recibido y bueno hemos obtenido muchísimos premios internacionales y nacionales uno de los últimos que recibimos fue de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela el premio Valores Democráticos en la categoría Libertad de Pensamiento cosa que nos satisface mucho recibir también premios de entidades académicas pues de verdad este reconocimiento o los reconocimientos de esta red internacional que tiene se dice además para trabajar en alianza sobre todos estos temas de los que hemos conversado yo fui presidente de la red liberal de América Latina que tiene apoyo de la fundación Friedrich Naumann por cierto de Alemania con la cual de verdad desarrollamos algunos proyectos gracias a su apoyo en América Latina tienen una oficina para países andinos así que de verdad agradecemos infinitamente también estamos en la red de Atlas Network que también abarca institutos como nosotros en todo el mundo entonces eso nos permite intercambiar tener expertos recibir material que ellos reciban los nuestros así que esta red que ha logrado construir CERICE es bastante importante somos parte de la red del Instituto Fraser cuando hacen el índice de libertad económica también del Property Rights Alliance que es una alianza por los derechos de propiedad en el mundo entonces bueno estamos vinculados es que eso nos permite también que la gente conozca lo que sucede en nuestro país y también nos apoyen desde fuera en cualquiera de las causas por la libertad que Venezuela emprenda así es la información la información la divulgación la promoción esto es importante que el mundo sepa y esté alerta pues claro yo me imagino que bueno hablando de este trabajo y de todos los proyectos todos los premios es una asociación que cuenta con un gran número de personas que participan y que trabajan en ella ¿cómo funciona esto del apoyo no solamente a nivel económico sino también a nivel de personas de personal de gente que quiera ayudar ¿cómo funciona esto Rocío? ¿cómo pueden apoyar a Se Dice Libertad desde el mundo para nosotros somos uno nosotros hacemos muchas cosas pero somos una organización pequeña pequeña nuestro staff es muy pequeño somos 10 personas los coordinadores de los proyectos tenemos un comité académico a Don Oren una junta directiva maravillosa también a Don Oren que apoya la labor que llevamos adelante por eso todos los apoyos que nos puedan dar no solamente financieros sino en ideas en recursos de cualquier tipo en materiales en libros son bienvenidos porque para nosotros el intercambio para llevar adelante estas ideas en el país es muy importante los invitamos a que vean nuestras redes miren en el YouTube de Se Dice Libertad van a conseguir maravillosas conferencias de nuestros académicos y de académicos de fuera de esta red que les comentaba nuestro Instagram siempre va a estar permanentemente con las actividades el Twitter que es nuestra red más fuerte arroba se dice pueden encontrar la información y además investigaciones videos todo lo que hacemos lo que hacemos muchísimo para lograr que estas ideas penetren y formen parte del estilo de vida formen parte del estilo de vida de los venezolanos que tenemos que ser libres pero a la vez responsables y respetar el derecho a los demás como los demás respetan el nuestro porque la libertad es el valor más importante que tiene el ser humano para llevar adelante su vida su familia su amistad y su trabajo para lograr prosperidad todos los aportes son bienvenidos porque nosotros creemos en Venezuela se dice es aquella velita que está siempre prendida cuando hay gran oscuridad así que les voy a dejar también mi correo electrónico para que se los pasen a las personas interesadas en colaborar con la institución todo aporte es bienvenido así que muchísimas gracias un aporte como este que están haciendo Milcy y Patricia es fundamental porque a través de esta conversación tan agradable que hemos tenido y la cual agradezco en nombre de mi persona y de la institución pues llega a mucha más gente para que conozcan nuestra labor así que esto también es un aporte importantísimo para nosotros muchísimas gracias y para nosotros muchísimo más muchísimo más porque la verdad es que lo que ustedes hacen nosotros salimos a gritar ¿no? los venezolanos y gritamos ¿quiénes somos? Venezuela ¿qué queremos? libertad y eso eso que gritamos libertad muchas veces no sabemos qué es y ustedes lo conceptualizan ustedes lo definen ustedes nos dicen eso que ustedes están pidiendo allí es esto es esto es lograr exacto es lograr que lo que deseamos para nuestro país para nuestra familia sea una realidad desarrollarnos estudiar crecer emprender pero que haya la posibilidad y la oportunidad de esto y no irnos del país a buscarlo en otros lugares efectivamente yo estoy totalmente conmovida o sea estoy movida por dentro hay como que mucha energía en este momento si antes te admiraba y te respetaba bueno ahora te veo también como una luz y una luz que está en Venezuela lo que me hace sentirme más orgullosa todavía de ti del trabajo de la asociación de Patricia de este gentilicio de tanta gente tan buena que tiene tan buenas ideas y que las lleva a cabo así como tú y como nos los han mostrado el día de hoy felicidades a la asociación a esas 10 personas a las que sean muchas más que sigan adelante aquí tienen admiradoras y cualquier cosa bueno por supuesto estamos también aquí para ustedes no gracias y ustedes como venezolanas también están haciendo un trabajo importante donde están no solamente como les decía por este programa sino por lo que hacen pendientes de Venezuela y sabemos que todo el talento del país que está afuera está poniendo su granito de arena para que Venezuela salga de esta crisis y se construya también otra vez en ese país que todos queremos muchas gracias Rocío y sobre todo gracias por enseñarnos cómo trabajar organizados nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video